El vínculo de Piero Penisi con la Universidad de las Artes surgió a través de la colaboración de la cultura italiana con Cuba cuando hace más de ocho años impartió un curso de diseño escénico para estudiantes, muchos de ellos hoy maestros. Es una continuidad por una necesidad de lograr que los estudiantes conozcan un poco más allá de cómo se mueve el maquillaje en el mundo siendo él obviamente un embajador del maquillaje justamente y él tiene mucho interés en formar en el futuro estudiantes del diseño que puedan en lo particular especializarse en maquillaje artístico. Especializado en maquillaje artístico por el Centro de Belleza de Milán, Penisi es un maestro con una larga trayectoria en el gremio y muy reconocido en América, donde por su trabajo se ganó como sobrenombre el maquillador de las divas. El encuentro ahora con los muchachos del teatro me está gustando más porque los muchachos entienden, aprenden, tienen la mano de actor ¿Por qué aquí los actores de teatro hacemos la característica teatral y aprenden rápido? Porque es su característica. Ok, en la ISA hicieron, se programó un programa así vasto por dar la interpretación del maquillaje porque no es que el maquillaje existe solo el maquillaje teatral, existe el maquillaje teatral, el maquillaje televisivo, el maquillaje de moda, social, existe el espectáculo, existe el espectáculo musical, existe el teatro de la vanguardia, el teatro, existe muchos teatros que ya los muchachos conocen de primeros años. Una clase taller recibieron durante toda la mañana estudiantes de primer año de teatro, una posibilidad para el diálogo directo con este maestro con quien la Universidad de las Artes pretende multiplicar encuentros y sumar además de estudiantes a maquillistas de grupos de teatro y otros medios.